Según el dirigente gremial Víctor Julio Acero, las reiteradas afectaciones sobre el importante corredor vial son consecuencia de las construcciones y las intromisiones sobre las riberas y los causas de los ríos y quebradas que surcan el sector. Que en ese corredor se están haciendo rellenos en el margen del río en diferentes zonas, ya para colocar balnearios, ya para colocar bombas de gasolina. Entonces son las autoridades ambientales las que tienen que tener en cuenta de que el río si tiene esas vegas, esas vegas el río las utiliza es para descansar cuando vengan esos periodos de retorno hasta largo, o sea cuando venga esa lluvia es tan fuerte. Pero si están invadidas el río queda encañonado y por eso es que agarra tanta fuerza y tanta velocidad y tiene esa capacidad de arrastre como la demostró en el pasado evento donde se ocasionó el arrastre de esas rocas tan grandes. Azuera advirtió que esta situación debe ser atendida por las autoridades ambientales y el gobierno nacional para detener el permanente aislamiento a que se ve sometido Santander por la vulnerabilidad de su infraestructura vial. Con el fin de priorizar las obras necesarias que se tengan que hacer en este corredor de Ucaramanga a San Gil. Quiero decirle que ese tema es demasiado importante ya que son los santandereanos quienes sabemos cuáles vías tienen mayor tráfico promedio diario, cuáles son las necesidades, cuáles son los sitios de adelantamiento que tenemos que construir, cuáles son las dobles calzadas que tenemos que construir en ese corredor, cuáles son las obras complementarias que tenemos que hacer. Mañana se tiene prevista la presencia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien anunciará las medidas del gobierno nacional para mitigar la actual situación de incomunicación que afronta el departamento de Santander.